Chuchua, Chuchua Chuchua, Chuchua Chuchua, Chuchua Chuchua, Chuchua Hace el tren por el cerro a tren Chuchua, Chuchua Hace el tren por el cerro a tren Soy el camarero de este tren Oigan la campana, vamos a comer Señores pasajeros por las tres Y en el restaurante nos entrando y ven Por suerte, sin el maquinita Manejando es una chita Pasando, cantando, el banco va cruzando Pisando, pisando, a todos saludando Chuchua, Chuchua Hace el tren por el cerro a tren Chuchua, Chuchua Hace el tren por el cerro a tren Por suerte, sin el maquinita Manejando es una chita Cantando, cantando, el banco va cruzando Pisando, gritando, a todos saludando Que no soy el tren ni el camarero Ni el revisor ni el correo Yo soy el policón que viaja de correo en el volcón Chuchua, Chuchua Hace el tren por el cerro a tren Chuchua, Chuchua Chuchua Chuchua